Siempre fue nuevo el día y no me siento solo Caminas a mi lado y ya por fin te veo Te escucho decir mal oído, tú puedes con todo Tiras de mi mano de viaje por este sueño De terremoto país, regreso del exilio En el espejo toma forma otro reflejo Luce en la habitación oscura que fueron mis ojos Llegué a lo asistido en un espejismo Exacto en el momento lo di todo por perdido Lo eterno, el futuro siempre fue a mejor Cuando dijiste vuelve que te espero Rendido y desconocido, dije ¿por qué no? Perdí la fe mirando siempre patro lado No fue quizá tiempo perdido, pero Mejor dejarlo en el pasado No mueve el molino, fresa la forma No pruébala y dime que no Si solo son sirvidos salvas por soldados muertos Dos armas hacia la paz detrás mil guerras La oscuridad en el camino siempre estuvo ahí Es cuando todo en el mundo no mires allí Invasión de serenidad Orbitó la avalaxia Inconcebible el espectáculo Hemos inquieto un permanente cambio Menos confuso y presa del asombro De todo lo que espera Siento que sube, adrenalina Arregla sangre, corriente de vida No es posible, mira y espera Muerda, gana, vuelve a la tierra Llora de nuevo, prota, seguidas Paio, prometas como estrellas Siento que sube, 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 sube Siento que sube, 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 sube Adrenalina Tiene la sangre, corriente de vida Siento que sube, 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 sube En 먼저 volería en área Siento solo Caminas a mi lado y ya por fin te veo Escucho decir, a lo que yo tú puedes con todo Tírame en mi mano, te viajes por este sueño Desde el nuevo país, te me puedo decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!